Una casualidad del tema de la película, mi esposo es el administrador del mercado de Cartago, entonces me gustó mucho el enfoque antropológico, me identifiqué montones porque obviamente pues conozco mucho la dinámica del mercado, horario de 6 a 6, cuando hizo su tesis de licenciatura el tema fue cómo se podían modernizar precisamente los mercados municipales y el enfoque no podía ser tal porque el mall precisamente lo que mencionaba la representante de, no sé cuál embajada, es para una población determinada en el sentido de principalmente los horarios que se digan muy tarde, hay grandes parqueos para que la gente que llega en Carrerón a comprar lo pueda hacer, en cambio por ejemplo en el caso del mercado de Cartago y que pasa lo mismo con San José, no tiene alrededor grandes estacionamientos y los horarios son de 6 de la mañana a 6 de la tarde, entonces es para una población determinada, entonces de ahí la cultura, la gente que se ve, yo soy de las que nada más he visitado como dos veces ese mercado de San José, hoy soy de Cartago, entonces visito más de Cartago, el de incluso en la estancia que he estado aquí por estudios doctorales, saqué fotos de los mercados de aquí, porque como mi esposo estaba precisamente en la parte de la tesis, todas las imágenes de aquí, como podían respaldar esa modernización que se quería por parte de la municipalidad de Cartago y no, o sea, ya es una, el mercado en sí tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura y más bien hay, pues la conclusión en la tesis fue que hay que mantenerla y esa es la idea por ejemplo de las imágenes que usted presentó, me gustó mucho, felicidades ¿Alguna otra pregunta o comentario?